Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número... No tengo idea porque realmente no me interesa mucho el episodio. Lo que me interesa es que estamos en el fin de semana de las estrellas y por alguna extraña razón... Karim Jackson está en el concurso de triples. Bueno, sí hemos anotado una cantidad considerable de triples, pero vean a quién nos estamos enfrentando. Tal vez el que también medio desentona ahí es LeBron James. Sabemos que LeBron James tiene un tiro muy decente de triple, pero tampoco es como su fortaleza, ¿no? En ese sentido se parece mucho a Karim Jackson, pero cuando tienes a Kyrie Irving, al mismo Kevin Durant, a Bradley Beal y al otro generado por la computadora, dices, bueno, parece que este concurso lo vamos a perder definitivamente. ¿Qué demonios? Lo vamos a perder, yo y LeBron James. Y así que Karim Jackson está tirando sus triples y vemos... Sigo pensando que esta animación o esta forma de jugar el concurso de triples no funciona porque vean lo cerca que estoy de la barra blanca de atinar y no le entran los tiros, simplemente no entran, de repente entra uno que otro. Pero, por ejemplo, ahí ya estamos prácticamente eliminados, vamos a entrar a una racha hasta el final. Pero, hola, de youtuberos, esto no es lo que nos interesa el día de hoy. Ustedes están viendo el título del video. Si no te gusta la NBA y estás viendo este episodio por primera vez, o al menos mi serie con la NBA, este video lo tienes que ver. Este será un video monstruoso. Es el concurso de mates. Al fin lo que todo el público, toda la afición de la NBA está esperando es ver a Karim Jackson en el concurso de mates. El de triples lo ganó Kevin Durant. Nosotros vemos, al menos tuvimos la misma puntuación que LeBron James. Así que no nos vamos completamente tristes. No vemos que estuvo muy peleada, estuvo muy peleada la final. Por poco, por poco, entre Bradley Bill y Kyrie Irving, ya les decía yo al inicio. A lo que venimos. A lo que venimos. Prepárense para ver el mejor concurso de mates de la historia. No, no está Zach Levin, no está tampoco Aaron Gordon, pero va a estar Karim Jackson. Hará su debut, el soñado debut por Karim Jackson y por todo el mundo de la NBA, por todos los aficionados alrededor del mundo, los que están sedientos del espectáculo puro. Al fin se cumplió el concurso de mates. Muchas gracias a todos los que me dijeron cómo tenía que hacerlo. Era escogerlo simplemente primero y ya, listo. Pero en la edición lo pongo segundo. Y nos vamos a enfrentar a rookies generados. No hay mucho problema. Lo importante es el espectáculo que vamos a dar todos. Y les voy a mostrar todos y cada uno de los mates. Los vamos a analizar. Voy a reaccionar a ellos. Esto es completamente natural. Obviamente esto es un falso live. Es un falso live. Pero lo veo una y otra y otra vez. Este concurso de mates es una locura. Es el mejor que he visto en el NBA 2K y de muchos youtubers. No voy a decirlo porque es mi video. Y pensando si eso sucediera en la realidad, yo creo que la arena vuela en pedazos. Literalmente trajimos una bomba. Bueno, ya comienza el primer mate de la noche que está preparando este jugador. Debajo de las piernas, debajo de las piernas. Karim Jackson hace eso muy a menudo durante los partidos. Pero empezamos bien, ¿no? Empezamos con fuego. Bien, bien. No es lo más espectacular que hemos visto. Pero claro, es el primer mate. Le dan una calificación de 36. Repito, esto lo hace Karim Jackson como si fuera en un partido normal. Ok. Ahora Allen Bobanovic. Creo que es Bobanovic. Al menos es de los Sixers. Vamos a ver de los Sixers. ¡El... ¡Oh, damn! Este mate estuvo mucho mejor. Este mate estuvo mucho mejor. Y... Ok. Le dan 33 de calificación. Y estuvo mucho mejor. Estuvo mucho mejor. Al menos que el primero. También en la sección de comentarios. Quiero que digan qué opinan. ¿Qué mate fue el mejor? ¿Quién fue el mejor? En general. ¿Quién tuvo los mejores mates? La mejor reacción del público. Rashad Berry de los Chicago Bulls. Intentando hacer lo que hizo en su momento. Michael Jordan. ¿Lo logrará? ¿O será Karim Jackson el nuevo Kobe Bryant? ¿Será que Karim Jackson es el nuevo Kobe Bryant? No sé. No lo sé. Ustedes también vamos a ver cómo se va desarrollando su carrera. Ya lo hemos visto. Al fin llegamos al concurso de mates. Y aquí es donde tiene que demostrar. Primer mate de la noche para Rashad Berry. Karim. Estuvo flojito. Estuvo flojito. Obviamente son los primeros mates. Estuvo flojito. Vemos que ahí encoge un poco los... Ah, no. Se tocó. Se tocó la cabeza. Le dan 41 de calificación. Pero ahora viene al que todos estaban esperando. Al que todos estaban llorando. Ya llegó por quien lloraban. Karim Jackson. El 24 de Los Ángeles Clippers. ¿Qué va a hacer Karim Jackson? Aquí viene. Está preparando su mate. ¿Qué hará? El balón en el aire. Lo prepara por detrás. ¡Tres manos! ¡Karim Jackson! ¡Apaga y vámonos! ¡Apaga y vámonos! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Karim Jackson! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¿Por qué nunca habías estado en el concurso de mates? ¡Por detrás de la espalda! ¡Vean esa toma! ¡Karim Jackson se acaba de robar el concurso de mates! Uno de sus héroes de la... ¡36! ¡Me van a dar 36 de calificación! Se acaba de hacer el mate de la noche. Estamos en la segunda posición. Pero bueno. Comenzó calientito. Y sí. Definitivamente Rashad Berry. Bueno, no. Yo se lo hubiera dado a Bobanovich inclusive. Y a Karim Jackson. Pero bueno. Aquí viene otra vez el James Harden versión NBA 2K. No sé qué demonios con él. Ahí bailando un poco. Calentando los hombros. Calentando la cintura. Necesitas todas y cada una de las partes de tu cuerpo para cada de estos mates. Se eleva. Se eleva mucho. Estuvo bien, ¿no? Estuvo... Vean la cabeza por encima del aro, ¿eh? La cabeza por encima del aro. Eso no es nada sencillo. 37 calificación. Creo que fue mejor que su primer mate. Su primer mate por debajo de las piernas. No estuvo mal. No estuvo mal. Está al menos muy calientito este concurso de mates. Aquí viene el que para mí fue el mejor mate de la primera ronda. Bueno, atrás del de Karim Jackson, claro. A ver. Hace lo mismo que Karim Jackson levantando ese balón. ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué matazo! Vean eso. Da la vuelta. Cambia de madre. Bueno, creo que los árbitros, o bueno, el jurado está... Como que se lo quieren dar a Rashid Berry. Es Rashid Berry. ¿Será que está pesando? Se está pesando la casaca de los Bulls. La camisa, los Bulls, el jersey, los Bulls. Como ustedes le quieran decir. ¡Qué buen mate! Estuvo muy sexy, tenemos que decirlo. Vemos ahí por debajo de las piernas. Que también esto creo que Karim Jackson lo podría hacer en un partido cualquiera. Pero pues bueno, ya viene. Lo estamos esperando. Es un buen mate. Hay que darlo. Al menos creo que estuvo mucho mejor que el primero. Le han 37 calificaciones y creo que estuvo mejor que su primer mate. Pero aquí viene el amigo de todos los niños. Frequency Vibrations. Freak, que está en un problema. Moncero viene en el episodio pasado. Probablemente lo veamos dentro de dos episodios cómo será la resolución. Aquí viene el que está postulado para ser el MVP de la temporada. Karim Jackson pide la ayuda de sus compañeros. Es Blake Griffin y Jamal Crawford. Si no me equivoco, el balón al aire. ¡Por encima! Karim Jackson, no. Se acabó. Se acabó. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Vean eso. Por debajo de las piernas. Encima de Blake Griffin y de Jamal Crawford. Karim Jackson no es de este planeta. No es de este planeta. Vean esa toma. Creo que ni siquiera es Blake Griffin ni Jamal Crawford. Pero digamos que es Blake Griffin ni Jamal Crawford. Digámoslo. 40 de calificación. Merecidísimo. Qué tremendo, Mati. Claro que está aguardando lo mejor para el final. Qué noche. Qué noche. Karim Jackson. 77 puntos. El público está emocionado. El que literalmente surgió de una familia pobre con su amigo. ¿Cómo se llamaba? Bosky Jax. Bosky Jax. Y ahora está en la NBA. Ahora está en Los Ángeles Clippers. Es una estrella. Y aquí viene Scooter. Se llama Scooter Wood. Tienes que hacer lo mejor, Scooter. Tienes que hacer lo mejor. ¡Oh! 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 ¡Dios mío! Este puede ser el mate de la noche. Este puede ser el mate de la noche. ¡Qué increíble! Mis re... Y nomás le dan 37 de calificación. El jurado quiere que gane Rashid Berry. El jurado quiere que gane Rashid Berry. Acabamos de ver el mate de la noche. Le toca a Bobanovic. Se parece mucho al que hizo Wood en la primera ronda. Yo diría que sí se parece mucho. Por debajo de las piernas. Él lo hace delante, del frente hacia atrás. 40 de calificación. Está bien. Aquí viene Rashid Berry. El favorito del jurado. ¿Será que Rashid Berry se lleva el concurso de mates? Para mí, Karim Jackson ha apagado. Se ha robado. Se ha llevado este concurso de mates en la sección de comentarios. Ya saben decir quién fue su favorito. ¿Cuál fue su mate preferido? Aquí viene Rashid Berry. Que tiene como 21 años o 22. Pero parece de 59. Rashid Berry. ¿Qué nos está preparando? ¿Qué está cocinando? Toca el tablero. No. 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 El peor mate. El peor mate de la noche. Definitivamente. Rashid Berry no debe. No puede ganar el concurso de mates. No. Fue 43 de calificación. Pero leales, youtuberos. Graben este video porque viene el mate del año. El que probablemente será nominado al mejor mate de la historia. Karim Jackson lo estuvo preparando. Se estuvo preparando para este momento. Vean eso. Vean eso. Karim Jackson no eres de este mundo. No eres de este planeta. Vean esa toma. Fenomenal. ¿Qué calificación tendrá Karim Jackson? El que probablemente es el mejor mate de la historia en el concurso de mates. ¡47! ¡Siete! Mate. Mate tremendo. Karim Jackson apagó. Y el ganador del concurso de mates es Karim Freak Jackson. Su primer concurso de mates. El público lo pedía. Y aquí dijo. Señores y señores. No me presentaba porque no era justo. No era justo para los demás. Acabo de demostrarles lo que hace un fuera de serie. Vino a cambiar el concurso de mates. Y vean lo que acaba de hacer Karim Jackson. ¡Qué concurso de mates! ¡Qué concurso de mates! Karim Jackson con sus... A mí me parecieron fenomenales. Si te gustaron los mates. Están en la descripción del video. Si los quieres utilizar en NBA2K. ¡Leales, youtuberos! Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterrados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. En el siguiente episodio. El juego de las estrellas. Karim Jackson será titular. Después de todo lo que ha hecho. Al menos se lo merecería. ¿No? No olviden comer frutas y verduras. Sígueme en mis redes sociales. Muchas gracias. ¿Qué opinan del concurso? Ahí nos hablemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!